Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro So deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' pensar como Tú eres el amor que hoy me ha hecho un amor Ba-ba-ba-ba-ba-baile Bájate, bájate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tura, 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 tura Tura, banda rima, porque tú te ves tienta Tura, mamadita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tura, dímelo, dímelo por aquí Tura, 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 tura Yo eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo bailo Es el perfumán, se siente en el aire A poco, Argentina, tú me traes lo bueno, se aire Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás hermosa Te arresto a mi camarita, tengo las esposas Tienes el toque, toque, toque Vine en el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tura, 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 tura Tura, tura, manta rima, manta, tura, manta rima Tura, 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 tura Tura, 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 tura Tura, 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 tura Quiero hacerle, Rakadak, Rakadak, si se me juega voy a darle, Rakadak, Rakadak, esta noche quiero hacerle, Rakadak, Rakadak, si se me juega voy a darle, Rakadak, Rakadak, ey. Rakadak, Rakadak, si se me juega voy a darle, Rakadak, Rakadak, esta noche quiero hacerle, Rakadak, Rakadak, si se me juega voy a darle, Rakadak, Rakadak, ey. Nelly, nos vamos, la gusta que Luisina jade por el pelo, píralo, papi dame lo que quiero, sienta la presión del callejero, píralo, papi dame lo que quiero, y coquita la pucasa con sabor al caramelo, píralo, papi dame lo que quiero, a ese trago yo y a ese trago está lleno, píralo, 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 píralo. Pumatro, papi dame lo suyo, sin orgullo, durante el علىjo con ese capullo. Pumple, aj' el pulcullo, pumple, aj' el pulcullo, pumple, aj' el cipullo. Pumple, aj' el cipullo, pumple, mmm нас, pumple. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!